Bueno, estamos con el grupo Legacy of Cain de Brasil, quienes han venido al Perú para una serie de presentaciones como parte de una gira. Bueno, estamos con... Karim Serri, guitarra. João Barro. Marcos Franzmann, vocalista. Thiago, baterista. Bueno, cuente un poco, ya han tocado en Arequipa, en Tacna. Es la segunda vez que vienen al Perú, ¿no? Si no me equivoco. Sí, con esta banda con Legacy of Cain era la segunda vez. Estuvimos ahí en el 2017 y en el 2015 yo estuve ahí con otra banda que se llamaba Dunsday Rhym. Tocamos también en Tacna, en Arequipa también, en Arica, Santiago. Agir un poco, menos conciertos en Perú, otros en Bolivia, Chile. Pero con Legacy of Cain la segunda vez. Bueno, cuente un poco acerca del tipo de música. Es una onda media groove, tiene influencias trash. Por el momento suena un poco clásico, por el momento suena muy moderno. ¿Cuáles son las bandas con las cuales ustedes se influencian? Bueno, creo que la idea inicial era de hacer esto. Hacer un trash más moderno mezclado a un trash más clásico. Entonces, yo escuché mucho Metallica, Megadeth, Testament, Anthrax. Y escucho mucho Lamb of God. Y Marcos tiene muchas influencias del metalcore, música más moderna. Entonces, creo que esa mezcla fue pensada para ser de esta forma. ¿Bandas de Metalliccore como cuál? ¿Como Terror? No, no es Laidá, en Whitechapel, buenas como es. Con respecto a las letras. Acá en Perú se ha quedado hasta una especie de debate. Si la banda es una banda cristiana, si no lo es. Inclusive hubo unas discusiones en unos chats de WhatsApp. Cuando empezamos a postear el evento. Acerca de que esa banda era cristiana, no lo es. ¿Cómo se definirían en cuanto a letras? Bueno, las letras son todas de... Ahora para Paralelo 11, este último disco. No es un disco temático, pero habla mucho de la cuestión indígena en Brasil. Las otras letras son de... con cuestiones sociales. Legacy of Queen no es una banda cristiana. Yo toqué en una banda cristiana, pero Legacy of Queen no es una banda cristiana. Es una banda de trash, groove, metal. ¿Pero en la banda ustedes son cristianos todos? O sea, ¿tienen esa tendencia o esa afiliación? No todos. ¿Quién no? Yo no soy cristiano. No eres cristiano. ¿Y cómo te llevas con las demás de la banda? Por ejemplo, a veces puede ser que el asunto religioso puede ser un asunto a veces conflictivo, ¿no? Porque es un asunto muy fundamental dentro de una posición, de un grupo, ¿no? ¿Cómo lo llevas tú eso? Para mí es normal. Yo toco en otra banda, hablamos de otras cuestiones, otras cuestiones, para mí, metal es más importante. ¿Es música? Sí, sí. Eso no es una cuestión en la banda, eso no es un problema, no genera ningún conflicto en la convivencia entre nosotros. Nosotros vivimos como una banda, independientemente de la creencia de cada uno, si es católico, si es protestante, independientemente. Eso no es una cuestión para nosotros, eso no es un problema. Eso simplemente es una cuestión individual de cada uno. Y a gente convive como una banda, como un grupo, y eso es lo que prevalece. Ser cristiano no es una cuestión definitiva para que la persona toque con nosotros. Y ese asunto es... Pues en algunos grupos sí. En algunos grupos son más fundamentalistas y más cerrados, ¿no? Pero para nosotros no. Como no tratamos de estos temas en las letras, no es una cuestión fundamental. Puede ser budista, judío, cristiano, lo que sea. Más una onda Orphanland. ¿Cómo? ¿Como Orphanland? Sí, sí, eso. Pero el tema religioso es un tema que no tratamos en la banda. No conversamos mucho sobre esto. En las letras no hay nada que... Tenemos principios sociales que son muy parecidos, ¿se dice? Sí, son muy parecidos. Y es esto. Claro, por ejemplo, bueno, acá en Perú nunca ha habido, hasta ahora, nunca ha habido un conflicto entre bandas cristianas y bandas satánicas o bandas locas, pero sí he escuchado mucho de eso en Brasil. Inclusive cuando fue antes de ahora en Brasil hubo grandes distúrbios y cosas así. Por ejemplo, ¿cómo reciben, cuando ustedes tocan con grupos que no son cristianos, ¿cómo lo recibe el público? Normal, hay algunos eventos que el público más conservador, en la cuestión de... A veces un evento de black, no va a gustar mucho que haya una banda cristiana. Só que acaba que a gente no conversa sobre eso. Eso no es una cuestión en los eventos. Si, a gente no toca en el tema de que hay una banda cristiana en el evento, nadie ve un problema en eso, ¿entendido? A veces sí, a veces hay un problema, a veces hay un problema, a veces hay algo que ocurre. Sí, ahí el evento de Juliaca que se canceló porque estaban diciendo que la gente era cristiana y iba a tocar una banda de black que se llama... Bueno, Juliaca es una parte de Perú en el que el metal más extremo y el más radical, son más cerrados. Es un público muy pequeño, serán cuando 100 personas, 200, pero son así como fanáticos, muy cerrados, ¿no? Yo, bueno, yo tampoco soy cristiano, pero no soy fundamentalista y trabajo con... He trabajado con grupos cristianos, Hare Krishna, ateos satánicos, de todo, ¿no? Pero siempre hay ese problema en algunas personas, por ejemplo, acá, por ejemplo, al grupo que le han hecho más problema, creo, el concierto del Sábado de San Demonia, como tiene una cruza... Sí, ellos son cristianos, es fundamentalista. Claro. Bueno, volviendo a la banda, toda esta gira es una gira bastante complicada para armar y además es una gira muy arriesgada. Muchos grupos, me imagino, que no se atreven a dar esta clase de giras porque son en locales no convencionales, con productores, digamos, no muy grandes, con productores más pequeños. ¿Cómo se animaron o por qué se animaron a hacer esta clase de gira? Bueno, creo que tenemos que tocar en Latinoamérica. No hay como no hacer esto. Como dijo tú, el riesgo es grande porque son todos pequeños... Sí, hasta la última, las dos últimas semanas caieron conciertos, en Cochabamba se canceló, en Santa Cruz se canceló, después confirmó en Cochabamba con otro organizador. Así es, las giras así como hacemos nosotros, grupos pequeños, con productores pequeños, es así. Pero tenemos que tocar en Sudamérica, tenemos que tocar en Europa, tenemos que tocar en Estados Unidos, no hay como no hacer esto. Las bandas sudamericanas no lo hacen porque toma tiempo para organizar y para salir en gira. Y dinero. Y dinero, exactamente. A veces, en algunos casos, el problema es, bueno, hacer la gira y todo, y después de un momento a otro que te quedes varado en un sitio y si no tienes el capital que te respalde. Sí, esto es algo que nosotros hablamos siempre antes de salir en gira. Tenemos que llevar un poco de plata porque si algo va mal, tenemos que seguir, si no, nos quedamos ahí en la ciudad y no hay como salir. Entonces, es una cuestión que ya está tratada antes de salir en gira. Claro, por ejemplo, con respecto a Brasil, yo he visto en los conciertos allá, el público responde muy diferente de otros países, ¿no? Me imagino que ustedes, ya que han tocado en Tacna y Arequipa, deberían haber visto algunas diferencias de la respuesta del público. Por lo general, son más tímidos acá en Perú, se ponen muy atrás, como que no, que sí, que no, que entro, que no entro. Eso pasa mucho con Perú. ¿Qué otras diferencias han encontrado? No, es esto. Creo que en Perú las personas son un poco más tímidas, es más difícil de... Sí, de esa aproximación con el público es más difícil y hay también una cuestión, acá es un poco diferente en Brasil. En Brasil las personas cuando van a un concierto de música autoral, música propia, van para las bandas. Y acá veo que las personas van y a la mitad del concierto están todos borrachos ya. Beben mucho, mucho más que en Brasil. En Brasil se beben, pero acá se beben mucho más. En Tacna no sé qué tanto, pero... Y en Juliaca ni hablar. Yo creo que en Juliaca y eso que no han tocado en Puno o en Huancayo mismo, es peor todavía. Yo creo que los únicos que no están borrachos son las bandas. Sí, sí. Y eso, a veces tampoco. Pero acá en Lima sí hay un poco de todo. El problema también, me he dado cuenta que ocurre en Perú, es que el público va a apoyar a una banda, a la banda de sus amigos y hay como un asunto de divisiones, ¿no? Entonces, al poder llegar a ver en un concierto 300 personas, por decirlo así, un concierto pequeño, pero nunca son las 300 a la vez. O sea, hay 100 afuera que están esperando que toque su banda y todo eso entran y salen, ¿no? Eso no sé si lo han visto acá en un concierto. No, todavía no, todavía no. Bueno, volviendo a la música de ustedes. Entonces, hay un revival muy fuerte por la onda retro, ¿no? Los retro trash, la onda del sonido low-fi, del sonido, digamos, más casero, grabaciones ambientales. En casi todo el mundo hay una fuerte esencia de eso. Es más, el heavy metal tradicional, el trash metal tradicional, la onda del clásico Possess, ¿no? En el Brasil, pues, bandas como Vulcano, como Sarcófago, están retomando ese primer sonido, ¿no? Porque el público, o sea, la gente busca eso. ¿Ustedes no han tenido ganas o por repente por ahí han coqueteado con ese tipo de cosas? ¿Han buscado de repente sonar un poco más clásico? Justamente, desde el inicio la idea era de mezclar algo más clásico con algo más moderno. Entonces, creo que ahora, con Baralelo 11, estamos encontrando exactamente lo que es Legacy of Kain. No tuvimos nunca la idea de hacer un trash clásico y no tuvimos la idea... Quizás sería más fácil de que sean conocidos, ¿no? Sí, sí. El público, digamos, acá le decimos true metal, ¿no? Es muy fuerte y muy fan, ¿no? Sí, creo que en Sudamérica, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, la música más tradicional es más fuerte. Pero en Chile, en Argentina, en Argentina, en Uruguay y en Brasil, el trash más moderno está más... Aunque volver a tocar las bandas tradicionales como Atómica también, pero hay un escenario de trash moderno muy fuerte. Ah, interesante. Bueno, ojalá que acá también... Acá hay grupos de todo tipo, hay bandas como Aria, que suenan tipo Land of God, ¿no? Hay un montón de bandas así, pero tienen... Por lo general tocan con públicos de punk, con públicos de... Sí, otro público. Sí, un público mucho más comercial, ¿no? Entonces, y esa gente dice, no, eso no es metal, eso no metal, ¿no? Entonces, este, hay toda esa rivalidad, ese problema, ¿no? Igual, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Legos y Ken, para algunos puede haber sido difícil, de repente, que llegue a gustarles. Pero, por lo que me han contado, inclusive, de otras personas, de la otra vez que vinieron y todo, que tienen una empatía con las personas, tienen una especie de trato con... ¿Qué hace que la gente como que se acerque, que guste más y se olvide de etiquetas, ¿no? Sí. Que se olvide de slogans, ¿no? No queremos, no, 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 no esta idea de rotular. Ah, público metal, con público que, eh, más old school, público más moderno. A gente quer estar junto, independente de, eh... Se a gente vai tocar con bandas de black, se vai tocar con bandas de trash más clássico. Eh... A gente quer a unión disso, ¿entende? A gente quer tocar sem, sem dividir público. sin no poder hablar con el hombre que es punk o metaleo más clássico queremos la unión, queremos mucho eso no queremos pasar por ese tipo de problema de tener que lidiar con que no vamos tocar en un evento pero tenemos que cuidar porque el público que va a estar ahí es más clássico ¿entendemos? nosotros trabajamos con Nervosa cuéntanos un poco acerca de esto bueno, cuando estábamos a grabar ese paralelo 11 queríamos colocar un cover, poner un cover en el disco elegimos la música de Daft Punk, Get Lucky y ahí estábamos buscando un vocal melódico para estas partes y trabajamos como asesor de prensa en Brasil, que se llama Marlon y él nos dio la opción de hablar con Fernanda entonces comenzamos a buscar los contactos fue un poco difícil al inicio, pero conseguimos hablar con él y él nos dijo que Daft Punk es una banda que le gusta mucho y que sería un placer grabar este tema entonces yo fui a Sao Paulo y grabamos este tema de Daft Punk y grabamos otro tema que es Splittenhoof que es un vocal cultural es así excelente bueno, queremos agradecer por la entrevista un saludo a los fans peruanos gracias a ti, gracias a todos los fans peruanos y como hablamos ahí, lo más importante es que exista unión en el escenario independiente si es Thresh, si es Black, si es Groove, Thresh moderno, Thresh clásico las divisiones solo contribuyen para que el escenario sea menos fuerte entonces que todos vayan juntos a los eventos y perseguien es así ok, muchas gracias gracias